Estamos manejando ahora de Cappadoquia a Ankara, pero en el camino vamos a parar en un lago que se llama Salt Lake. Es un lago muy extenso, muy grande. Y resulta que en el verano, cuando tú caminas en este lago, por la luz y por los minerales de la sal y todo, parece rosa, parece un lago rosado. Esto, fotográficamente, debe ser precioso. Aquí se dice que en el lago hay flamingos, así que con suerte podremos encontrar algún flamingo y caminar en el lado Salt Lake, que por la hora que estamos llegando se supone que sea un poco rosa, porque vamos a llegar a la caída del sur. Así que espero que ustedes lo disfruten junto conmigo. Y aquí está Ishii, Miami, Altimonte. El lago Tusculu, que significa lago salado, es el segundo lago más grande de Turquía, con una superficie de 1.665 kilómetros cuadrados. Eso es como 643 millas cuadradas. Uno de los lagos hipersalinos más grandes del mundo. Manejamos una hora y media desde Goromé para llegar al lago Tusculu. Conduciendo por la carretera hacia la entrada oficial del lago, comenzamos a ver las increíbles aguas rosadas mezclándose con el horizonte en un barrón de púrpura y azul. Nos dijeron que debido a la evaporación que ocurre en el verano, la mayor parte del lago estaba seco y la sal era de un color más blanco. Ok, estamos intentando llegar al lago Salt Lake. El sol está por caer y a lo mejor no tenemos la oportunidad. No, no encontramos la entrada porque esta carretera alrededor del lago es como un sprayway. Y no es que podamos bajarnos aquí mismo y saltarnos al sprayway caminando. Nos paró un policía inclusive en el camino porque hacen chequeos de alcohol en el camino. Y le pedimos permiso que no nos chequeen, que no queremos perder la fotografía del sol entrando en el lago y nos dio el chance de continuar. Estamos a unos breves minutos de que ya el sol entre y a lo mejor estamos perdiendo ya la oportunidad. Lo intentamos, pero de todas maneras vamos a grabarlo con ustedes. Ok. Queridos amigos, estoy aquí en Turquía en el lago Ley que es uno de los lagos más grandes del mundo. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Ves los cristales? Wow. Es como el planeta Mars. Es uno de los lagos más grandes del mundo, alimentado por dos arroyos que no terminan en ninguna parte. El lago pareciera que fuese como si fuese un desierto, porque ahora mismo en donde estamos caminando hay más cantidad de sal que agua. Estamos caminando sobre sal. Esta sal tiene unos minerales que hacen que puedas usarlo por distintos motivos. Para la piel, para dolores de cabeza, para el mustard ice en la piel, para enfermedades de la piel y para comer también, por supuesto. De aquí sale la sal rosa, que es muy rica a la hora de cocinar. A lo mejor si caminamos un poco más profundo nos encontramos un charquito. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¡No se siente agua! esto es un lago y donde está el agua? no agua donde? donde está agua? vamos a encontrar una caja en el lago no hay sitio vamos a seguir ¿sí? agua salt craters ¿viste los craters? tusgolú significa el lago de sal esta área ahora mismo es un área protegida desde el 2001 porque en esta área se supone que encuentres flamencos yo no veo ningún flamenco, Ichi ¡ah! 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 ¿sí? ¿sí? ¡estamos! ¡en vez! Dios mío, Dios mío ¿qué es? ¿cómo se siente? ¿qué es? ¿sí? ¿sí? ¡es que es increíble! ¡increíble! ¡sí! 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 I'm glad you can taste it salt and esta de aquí es color rosa mira es como más no es tan como se dice finita es como trocitos y es rosado ¿sí? wow wow this one is not red oh look at that increíble no niño maybe we can cross to a lake go to the other side walking do you know do you know what I would like to do here what? ride a bike or something or what do you call those? the dogs pull it in the snow santas slay yeah yeah it would be fun here it's like snow endless montana, montana, montana y salsa, salsa, salsa you remember the video clip? you remember the video clip? let's keep going far far away maybe we're gonna see real water somewhere see the texture is changing now did you realize? montaña, montaña, montaña no agua no agua sal indescriptible endless sandfuels do you think if we walk a little bit more we're gonna reach the water? it will be prohibited to come in with shoes here why? i don't know it's just salt ok, it's getting wetter now you think? what if a hole opens and it sucks me down? it sucks you down? that means it's a sucker vaya con dios ok, i'm getting scared why? super pink super pink, niños yeah somebody drove a bicycle here no, it's like sleigh i was telling you about oh, the sleigh where'd they find it? it's getting juicier it's getting juicier sorry, somebody dropped a sleigh over here unsafe just follow the tracks you see the people? they're far away it's more wet now let's go to that border and come back you see the border there? no let's go there and come back what do you think? ok this is crazy why? niño, what if something opens up and sucks to me that? you're gonna jump in? then that's it you're gonna jump in? it was a short but good life the most interesting thing of the lake is the density of the sand it looks like it is on pure sand in fact I collected some of the sand the size of a snow of the sea of the sea of the sea of the sea my hands now were covered with a salt this is a dangerous place for the camera it has been a lie when I arrived at the sun the nature of the lake the sea of the sea of the sea blue and orange that were reflected in the lake a little bit deep that was perfectly quiet at only 8 cm of the sea you see the pink soil there? yeah we touched there and come back we need to touch that pink soil we got pink all off the southern well, well, nothing the lake was beautiful it doesn't have water it has nothing more than salt we have mixed blood we had Isaiah over lead we lived in the sea we worked byцев we moved to the sea base and this was all we have gone back to this we have a knapp to each other donde hay distintas cosas que le dan el uso a la sala aquí y ya veremos de qué se trata gracias por estar conmigo una cubana por el mundo y y y y y